Hello, first grade. It's time of English class. Please pay attention to the following instructions. Buenos días, grado primero. En este momento les voy a explicar las actividades para el día de hoy. Para hoy es muy sencillo. Lo único que deseo es que observes el video que realicé para ti en clases anteriores, donde repasamos un poco las profesiones y vamos a completar el nombre de las profesiones. Entonces vas a encontrar las palabras con líneas en donde tú vas a tener que escribir qué letra es la que falta para completar esa profesión. Después de ello vas a recortar y pegar una imagen alusiva a esa profesión. Si no cuentas con revistas o periódicos para poder recortar y pegar, lo puedes dibujar. Espero esta informatividad te sirva muchísimo y nos vemos la próxima clase.